Los hábitos y estilo de vida saludables, como el peso corporal adecuado, la actividad física, la buena higiene personal, son importantes para mantener un buen estado de salud. Existen muchos factores que afectan la salud. Algunos de ellos no se pueden controlar, pero algunos estilos de vida saludable ayudan a reducir los riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, derrame cerebral y otras enfermedades serias. Para ello, usted debe consultar a su médico para realizarse chequeos periódicos, mantener un peso saludable, consumir una dieta balanceada y controlar las calorías y las grasas saturadas, así como hacer ejercicio, controlar la presión arterial y el colesterol, no fumar, protegerse del exceso de sol, no abusar del consumo de alcohol y dormir lo suficiente cada día. Todos los adultos deben visitar a su médico regularmente, incluso cuando estén saludables. Los propósitos de estas consultas son exámenes médicos, también llamados pruebas de detección, para poder controlar el estado de salud general y detectar enfermedades como la presión arterial alta o diabetes. Adquirir consejos en relación a la dieta, ejercicio, consumo de tabaco y alcohol, así como inmunizaciones, es decir, cumplimiento con esquemas de vacunación en niños y adultos.